Buenas tardes, un placer en saludarlos directamente desde la comunidad de San Gerardo de Rivas. Bueno, para nosotros, Ismael, es un verdadero placer en lo personal de contar con tu presencia en este medio de comunicación alternativo ubicado en el cantón de Pérez Celodón. Y créame que es la entrevista, la conversación, o sea, que usted me está haciendo el año. Siempre lo he admirado mucho y recuerdo cuando estabas en CNN también, el problema de las 8 de la noche. Por ahí teníamos la oportunidad de verte. Así es que bienvenido, Ismael. Muchas gracias, Frank. Y saludos a todos los que nos están viendo a través de este medio de comunicación. Feliz de estar sentado contigo hoy. ¿Qué es la felicidad, Ismael? La felicidad después de tanta búsqueda que un ser humano tiene en sus diferentes etapas de vida, al final termina siendo paz. Claro, uno le dice que es la felicidad a una persona entre 0 y 25 años y te va a decir otro montón de cosas. Le preguntas qué es la felicidad a una persona entre sus 25 y sus 50 años y la va a asociar a sentirse importante, logros, el sentir que ha prosperado materialmente, que se ha probado ser útil. Le preguntas qué es la felicidad a un mayor de 50 y empieza a reconstruir un concepto que va más hacia adentro y menos hacia afuera. Y le preguntas qué es la felicidad a alguien que tenga más de 75 años y sin duda yo creo que ya va a estar más cerca de este concepto que te doy, que para mí felicidad hoy es paz, paz interior. Y eso no me lo puede quitar nadie porque es una disciplina de cultivo todos los días con una presencia y una voluntad de estar siendo un testigo silencioso de mi propia vida. Crecimiento espiritual, fuerza interior, felicidad, paz interior. Señor, en los últimos años usted se ha dedicado a fortalecer en las personas estos aspectos. Sí, porque siento que la mayor crisis que hay en el mundo y que produce las guerras y que produce separación y que produce hambrunas y que produce todo este tema que hemos hecho del daño al clima y al ambiente, todo tiene que ver con conciencia empobrecida en los seres humanos. Cuando no se habla de conciencia, cuando no educamos sobre el tema de la conciencia desde la niñez, estamos formando adultos productivos para la sociedad, pero ignorantes y analfabetos en cuanto a su condición humana, en el sentir, en el respeto a la naturaleza, que somos uno con ella. Entonces la formación espiritual del ser humano no es mística, no es religiosa, es simplemente un tema de conciencia. ¿Dónde estoy vibrando? ¿Cómo me estoy conectando con el mundo? ¿Desde qué lugar estoy tomando mis decisiones? Y ese es el entrenamiento que no se nos da en las escuelas. Ismael, ¿qué papel juega el dinero, la fama, las riquezas en la realización de las personas? Yo creo que todo tiene espacio en la vida de las personas. Si uno está en una sociedad donde el dinero es simplemente un vehículo de valor por lo que tú das y se te entrega a cambio, uno tiene que tener respeto por el dinero, pero es simplemente eso, es un vehículo, no es el fin en sí mismo. El problema está en cuando el dinero se convierte en el fin en sí mismo. Fíjate que hay dos tipos de personas. Hay personas que viven para acumular dinero, hay personas que viven para circular dinero. Yo considero que prefiero estar en esos que circulan el dinero y que todo lo que ingresa de alguna manera puede salir para que siga la energía de la prosperidad circulando y ayudando a mantener eso que llamamos nosotros economía próspera. Entonces el dinero es importante. La fama, si viene como su producto no primario, o sea no es que busque la fama, busque la fama, busque la fama, sino que mi trabajo y el trabajo de cualquiera se hizo de una alta reputación, un alto prestigio y se exponenció a una masa crítica de mucha gente, eso es lo que se llama fama, reconocimiento público, bienvenido sea. Ahora, cuando la fama, al igual que dinero, se convierte en el fin que percibo, es una enfermedad del corazón, es una enfermedad de la mente, es una enfermedad del ego. Es un medio el dinero. Es un medio para conseguir lindas y merecidas cosas. Yo no pondero la pobreza. Eso de que la gente dice, ay que los ricos son malos y no entran al reino de los cielos, eso no va conmigo. No, yo le digo a todo el mundo, genera riqueza. Búsquese los medios con sus dones y talentos que Dios sembró semillas de grandeza en todos los seres humanos. Búsquese los medios para generar riqueza espiritual y también material y financiera. Porque una casa no se construye con solamente riqueza espiritual. Necesita recursos que uno va al mercado de la construcción a comprar los elementos. Entonces, yo creo que ese es el balance de la espiritualidad de hoy pragmática cotidiana. Un imperio interior sólido hacia adentro para que yo pueda generar abundancia hacia afuera. Ismael, ¿sus eventos a quiénes van dirigidos? ¿Cómo los define? Yo defino que estos son seminarios de reentrenamiento desde el ser, ya que nosotros nos educaron desde el hacer. Estudia para que sepas hacer esto y al hacer esto bien, te van a pagar bien, vas a tener el resultado de ese hacer y vas a ser alguien en la vida que se sienta un éxito. Una historia hecha totalmente al revés. Nosotros hacemos entrenamientos, son retiros, son seminarios, son experiencias. La mejor palabra que define lo que hacemos son experiencias de reentrenamiento del ser. Donde la persona va hacia adentro, se siente y se entrena mucho más que su mente, mucho más que su cuerpo, mucho más que su identidad del ego, mucho más que su carrera o su oficio. Y desde esa esencia de un corazón compasivo y una mente alerta y serena, entonces se da cuenta que va a disfrutar más el hacer, el tener, porque cultivó lo que es el ser. Ese es el entrenamiento primario que hacemos con Chi Kung aquí en la Montaña Azul, con el maestro Sifu Rama, con Adelaida Nieto, con Sifu Simón en el arte del Tai Chi Shuan y con las meditaciones, los ejercicios de Mindfulness que nosotros traemos también. Ahora con el asunto de la pandemia, Ismael Nadine, imagínese preguntarle a usted la situación de la pandemia a nivel mundial, las repercusiones que ha dejado. ¿Algún mensaje para toda la comunidad que le está viendo? Para toda la comunidad que me ve, decirles que ustedes son privilegiados, porque en primer lugar viven en un lugar que es pura vida. No es una frase hecha, es la realidad de lo que es este país, la biodiversidad, el respeto, la honra que tienen los ticos por la paz, por la naturaleza. A mí me fascina cuando oigo a alguien decirle a otro en Costa Rica, tenga paz, pura vida, no por gusto es un país sin ejército. No todos los países pueden decir voy a desaparecer el ejército y que se mantenga la paz en el país. Entonces lo que les quiero decir es que ustedes tienen un tesoro, que lo han sabido aprovechar muy bien. Por eso hay tanta confiabilidad en el turismo ecológico que viene a Costa Rica. Cada vez más personas de todas partes del mundo. Aprovechen eso para que también lo sientan como el tesoro, no que descubren los extranjeros, sino que ustedes, los terruños, los de aquí del terruño, los locales puedan decir Dios mío, es una bendición presente y a veces cuando está muy presente la obviamos. Vivo en un paraíso de este planeta. Pertenezco a un país del cual me siento orgulloso por la cultura de paz que tiene, por el amor y la hospitalidad. Y decirles que esto también pasará. Esto también pasará. Ya está pasando. La pandemia también pasará. La guerra también pasará. Lo que importa es que no haya guerra en el corazón y que no haya miedo ante la peste, los virus, las bacterias, las enfermedades. Que no haya miedo. Que haya respeto. Que haya protocolo, cuidado, autocuidado. Pero no miedo. Porque el miedo es una vibración muy débil, muy baja. El respeto es una vibración desde el guerrero noble. Que honra a un posible enemigo, en este caso es un virus. Pero que lo honra con respeto, no con miedo. Entonces, desde ahí es donde nosotros debemos seguir mirando todo lo que puede traernos el mundo. Porque, ¿quién sabe? A lo mejor esta no es la última pandemia. Usted viene con frecuencia a este lugar. ¿Por qué? Este lugar, desde que lo descubrí, que hace ya nueve años, nueve años, me cautivó, me enamoró. La noche más estrellada que he visto en el mundo y viajo mucho, la veo desde la montaña azul. Uno de los ríos, para no ser absoluto, de agua más pura y transparente, es el río Talari. Que está aquí, a la ladera de la montaña. La vegetación tan pura que hay aquí. El canto de las aves. Pero además, la familia que construyó este proyecto. Que lo mantiene desde el amor. Sifu Rama, Sifu Simón, Adelaida, los ángeles, que son el equipo que sirven a los que venimos a la montaña. Y la energía de la montaña es que es un todo. Es un todo que hace este rinconcito de Pérez Celedón, este rinconcito de la comunidad de los ángeles, Este rinconcito de Costa Rica y del mundo, es un lugar muy especial al que yo aspiro seguir regresando hasta mis últimos días. ¿Verdad? Porque todos los años, en el mes de marzo, aquí estamos. Es la cita, la cita ya por preferencia, que se mantiene todos los meses de marzo. Algunos años, incluso por dos ocasiones. ¿Así? Sí. ¿Un día en la vida de Ismael Cala? Un día en la vida de Ismael Cala. Muy poco predecible porque no hay muchas rutinas en cuanto a tiempos y espacio. Cambio mucho de lugares, cada semana estoy en un país diferente, a veces pocos días en casa. Pero lo que sí es parte de mi rutina es lo que yo llamo mi higiene holística. Que son esos rituales, yo le llamo rituales, que me hacen bien. ¿Y cuáles son los rituales que me hacen bien? El Qigong en la mañana, un poco de meditación, escuchar música sacra, sagrada. Ya sea católica, cristiana, budista, hinduista, ¿verdad? China, pero música que se haya hecho con el propósito de conectar con Dios. El mover el cuerpo, hacer ejercicios, el leer, el disfrutar la naturaleza. Yo amo la naturaleza. Eso te diría que es parte de todos los días en la vida de Ismael Cala. Pero hay días que estoy en un taller, hay días que estoy en una conferencia, hay días que estoy en un programa de televisión. Esas cosas cambian. Lo que intento que sea constante es el tiempo que me dedico a mí para intencionadamente diseñar el día. ¿Cuánto tiempo en CNN? 15 años. 15 años. En total, 15 años desde que comencé. ¿Te hizo falta o añorabas estar o te sentís bien así como estás? Me siento mejor que nunca como estoy. Hay veces que viene la nostalgia desde la oportunidad de servir a muchos a través de una vitrina tan grande como lo es CNN. Hay veces que viene todavía el ego diciendo, ay, deberías estar ahí regresando. Pero yo siempre vuelvo al corazón. Cada vez que vuelvo al corazón, el corazón ratifica que una de las mejores decisiones que tomé en mi vida es hacer una pausa en el periodismo. Para ir hacia adentro, no seguir reportando hechos, sino autoconocerme más para poder aportarle más al mundo. Y yo creo que ese proceso en ya seis años, que va a ser desde mi renuncia en CNN, es cada vez más próspero, más fértil. Y la verdad me hace sentir a mí mucho más feliz, pleno, genuino con la persona, no con el personaje. ¿Ves? El personaje decía, no te vayas, ¿cómo me vas a sacar de pantalla? Pero la persona decía, mereces conocerte más. Entonces, haz una pausa, abandona el éxito. Podrás crear otros éxitos al servicio de una misión que resuena en el corazón. ¿Dónde resides? Resido en el Cala Center, que es un espacio con el mismo propósito de la Montaña Azul, pero no es montaña, es todo plano, como la Florida lo es. Y es un proyecto que está mucho más en su infancia que la Montaña Azul, que ya lleva 20 años. Pero tiene el mismo propósito, es un centro de formación y de desarrollo holístico para el ser humano, de las verdaderas inteligencias fluidas para la vida, de ese conocimiento del ser. Eso es el Cala Center, esa es mi residencia oficial. Pero la verdad, yo estoy no localizado en cualquier lugar del mundo, porque vivo más fuera de esa residencia que el tiempo que paso allí. Ahora, siempre regreso y es el hogar, ¿ves? Llegar allí es llegar a casa. Y está en Miami. Naciste en Cuba. Nací en Cuba, en un pueblito de montaña. Por eso me gusta tanto la montaña, que me recuerda a este, se llama el Caney, un pueblo de frutales, mangos, mamoncillos, piñas, guayaba, anones, frutas deliciosas. Y yo crecí corriendo y caminando y mataperreando en una montaña similar a esta. Sí, soltero, ¿verdad? No, 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 no soy soltero. Yo soy una persona muy felizmente comprometida. Lo que pasa es que eso sí lo mantengo como muy privado, porque en realidad creo que el éxito de 11 años de una muy buena relación es que eso no se haya hecho parte de todo lo que ventilo de mi vida pública, ¿ves? Entonces, no, no, hace muchos años abandoné la soltería. Ahora, disponible para amar a muchos. Porque uno tiene el concepto de que el amor es a la pareja o a los hijos, ¿no? Yo quiero amar a mucha gente, incluso a aquellos que ni siquiera conozco. Entonces, en ese caso siempre le digo a las personas, no se preocupen porque tenga pareja, porque tengo mucho más amor en el corazón que para una persona. Perfecto, no te quito más tiempo. Tu mensaje, ¿qué opinas de un medio de comunicación regional? Creo que los medios de comunicación son relevantes y necesarios. Lo siguen siendo aún en el medio de esta vorágine donde hoy recibimos información por los teléfonos y las redes sociales. Yo creo que los medios de comunicación tienen hoy un rol muy importante. ¿Por qué? Porque como todos nos creemos periodistas, cualquiera con un teléfono reporta un hecho, pero puede ser verdad o puede ser falsedad. Los medios de comunicación deben ser aquellos que realmente contienen con objetividad. Y es una pena que hoy no estoy viendo mucha, mucho esa práctica de objetividad. Estoy viendo mucha parcialización ideológica, mucha editorialización de la información, pero los medios de comunicación y más regionales, porque afectan la verdad de la persona a nivel local, ves que es lo que al final es la noticia que más importa. La noticia que más importa es la que me afecta donde vivo y es la que más quiero consumir. Entonces, hay una realidad. El periodismo hoy está atravesando una metamorfosis, una transformación. Yo creo y quiero apelar a la alta conciencia de los comunicadores, colegas como tú, Frank, y todos los de este maravilloso medio de comunicación, a que entendamos el rol del periodismo en la sociedad, que no solo es fustigar a los gobiernos, sino también es crear balance y equilibrio en la psiquis colectiva de las comunidades. Porque las noticias no pueden solo ser para exacerbar lo trágico y lo malo. Las noticias tienen que dar espacio a la celebración de los logros, los avances, la prosperidad de este mundo maravilloso que nos toca vivir. Entonces, ese es mi llamado a los periodistas y a los medios de comunicación. Más equilibrio, más balance. Todo no puede ser malas noticias. Tiene que haber espacio para las grandes, cotidianas, buenas noticias que todos nosotros merecemos. Ismael, sinceramente, como se lo dije al inicio, sinceramente muy agradecido. Yo sé que a usted, pues, por su trabajo le quedan un poco difíciles las entrevistas, pero ahí tocaba hoy. Sí, y con mucho gusto. En cuanto me dijeron que vos querías entrevistarme, que era para un medio acá de la región, dije, pues, hagamos el espacio porque me interesa también mucho que las personas de esta región sepan del amor que siento por ellos, por ustedes, por este terruño. Este es el lugar que más yo conozco de Costa Rica, porque es al que nueve veces he regresado. Entonces, es como mi casa en Costa Rica. De hecho, estuve pensando en comprar una casa, pero el dueño se arrepintió, se echó atrás. Casi estuve por comprar una casa aquí. Qué bueno. Sí. Ismael, muy amable, sinceramente. Muchas gracias, Frank. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias. Pura vida. Pura vida.